Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestra cuarta clase, nuestra cuarta sesión de el Nuevo Testamento, de cómo logramos, o cómo tuvimos el Nuevo Testamento en esta sesión, hablaremos acerca de cómo fue constituido el Nuevo Testamento, quienes participaron en su selección, qué discusiones hubieran alrededor del mismo, y en fin, todo el trasfondo cultural e histórico que dieron lugar a estas escrituras que tenemos hoy en día. Vamos a dar el tiempo a Javier. Gracias. Ok, pues, las clases anteriores estuvimos viendo precisamente cómo se compuso el Nuevo Testamento, dígase o entiéndase los libros del mismo, ¿no? Pero en esta clase vamos a ver la composición del canon propiamente. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Bueno, el canon es esto, ¿no? Es un vocablo griego, es derivado de una palabra semítica, cana, de donde viene, por ejemplo, nuestra palabra caña, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues, la caña servía de medida para el carpintero o guía para el escribano. Entonces, rápidamente derivó esta aceptación en un sentido metafórico doble, ¿no? En primer lugar, norma, regla, y por tanto, en un sentido ético, como estético, literario o religioso, ¿no? Entonces, la utilización, por ejemplo, del término canon, sus derivados como canonizar, canónico, ¿no? Es para designar este bloque de escrituras, de escritos cristianos sagrados, es bastante tardío, del siglo tercero, ¿no? Y ahorita vamos a ver de dónde tiene los inicios esta, esta costumbre, ¿ok? Denme un segundo. Ok. Listo. Ahora sí. Y, pues, para entender esto y entender el canon, tenemos que entender cuáles eran las autoridades del cristianismo primitivo, ¿no? La primera autoridad, pues, eran las escrituras judías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para introducir una cita de los evangelios o de Pablo, o un encabezamiento como así dice el espíritu, o así dice la escritura, o como está escrito, o el término, ¿no? Escritura que tenemos, por ejemplo, en segunda de Pedro 3.16, sabemos que el texto no se está citando a sí mismo, no se está como, como viéndose en el futuro, ya está en la Biblia, ya tengo en mente que soy del Nuevo Testamento y me estoy citando. Ellos están citando el Antiguo Testamento o lo que se le, pues, se le llega a conocer como la ley de Moisés, ¿no? La segunda autoridad que se tiene es la tradición de las palabras del Señor, ¿no? De Jesucristo. Entonces, durante su actividad como profeta, Jesús había proclamado, hablaba de autoridad, con una autoridad similar a la de la ley judía, y puesto que sus sentencias no eran más que otra cosa, reinterpretaciones sustanciales de esa misma ley, se corregían, se matizaban, o incluso se enmendaban, como hacían otros rabinos anteriores y contemporáneos. Muchos piensan que Jesucristo vino y que abran toda la vida de Moisés, o hizo muchas cosas, pero en realidad, realmente solo hizo una reinterpretación de la misma ley, y nada extraordinario como hacían los rabinos, ¿no? Posteriores y contemporáneos. La tercera autoridad, pues, eran los apóstoles, y detrás de ellos, pues, los maestros cristianos, ¿no? Es decir, las palabras de Cristo corrieron paralelamente, ¿no? De nuestra tradición oral, y tenían estas sentencias, y los primeros maestros y profetas cristianos que habían vivido con Jesús, o que se habían unido en los primeros momentos de su muerto, estas sentencias, ¿no? Se producían, reproducían las palabras que Jesús había dicho, o habían interpretado en la vida, y el mensaje del maestro. Entonces, también tenían un valor importante en esta norma, en este canon. La cuarta autoridad en el cristianismo primitivo era el espíritu de Jesús. Al parecer, la dirección de las primeras comunidades cristianas, que no estaban integradas en alguna sinagoga, hay que recordar que las primeras estaban dentro, o eran parte de una sinagoga, seguían en el mismo esquema, hasta que tiempo después se rompen, pero estas que no estaban integradas, se llevan a cargo de maestros y apóstoles itinerantes, ¿no? Entonces, pero también, sobre todo, estaban a cargo de los profetas, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en Efesios 4, y estos, pues, estaban convencidos de la inspiración del Espíritu de Jesús que habitaba en ellos, que entonces reproducían o interpretaban las palabras del Señor, ¿no? Les acomodaban los momentos presentes, los exhortaban a los fieles a seguir perseverando, entonces, ellos lo hacían durante promedio de sueños, visiones, el mundo futuro que se avecinaba, del fin del universo, de la venida del Hijo del Hombre, entonces, ellos mismos reinterpretaban o creaban un cuerpo de palabras del Señor, acomodadas a las necesidades concretas de la comunidad donde se pronunciaba. Sí, Juan. Y nada más también comentar que, paralelo a esta constitución, en el mundo judío, también vamos a tener el Talmud o una compilación de lo que se considera una interpretación de las escrituras hacia el siglo II, vamos a tener una colección posterior de Midrash, y si bien hay comentarios a algunos textos del Antiguo Testamento, esos comentarios se van a reunir hacia el segundo y tercer siglo dentro de las comunidades judías, y no va a ser hasta bien entrar a la Edad Media, que van a tener más o menos un una especie también de canon autorizado por ellos, y de conjuntos de interpretaciones autorizadas. Es decir, tanto para la comunidad de los cristianos como para la comunidad judía, el peso básicamente eran las escrituras judías y la tradición oral, su interpretación y la forma en que ellos van a considerar este valioso un punto otro punto, va a ser hasta muy después de la segunda guerra con los romanos. Estás muteado, Javier. Perdón, estas eran en resumen las cuatro autoridades del cristianismo primitivo, y la verdad es que esto les bastaba, no necesitaban más. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiados en que poseían el espíritu, entonces tenían profetas comunitarios, en el que el señor hablaba, ordenaba la comunidad, entonces, pues, no había esta necesidad de una norma, de un canon, de esta regla escrita, en los, en el cristianismo primitivo en ningún ambiente, entonces, pues, no había necesidad de crear estas escrituras. Después, tenemos a Pablo de Tarso, ¿no? De nosotros, empero, no nos gloriemos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros, porque no nos extendemos sobre nuestra medida, sino que, si no llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado en el evangelio de Cristo, no gloriándonos en nuestra medida, en nuestros trabajos ajenos, es más, teniendo esperanza en el crecimiento de nuestra fe, en que seremos muy engrandecidos de vosotros, conforme a nuestra regla, y anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la medida de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba aparejado. Más el que se gloria, gloria en el Señor, porque no el que se haraba a sí mismo, el tal es aprobado, más aquel a quien Dios alaba. Entonces, en esta cita de Pablo, el sustantivo griego, canon, ¿no? Para definir lugar, medido, delimitado, en cierto sentido, es un espacio canónico, ¿no? Él habla de estos límites, y va a depender mucho de la traducción, que lean Reina Valera, James, o todo, pero ustedes buscan la escritura en griego, esta palabra, canon, o sus conjugaciones, aparece muchas veces en esta palabra, pero está siendo usada en un sentido muy curioso, de un límite, de una frontera, ¿no? Similar a lo, a como el canon textual, principalmente concebido. En el límite, esta frontera, y esta forma, y esta era la forma en que Pablo usaba, al menos, la palabra canon. Después tenemos a Clemente de Roma, que fue uno de los primeros en hablar de la regula fidei, que es la regla de fe, ¿no? Y él lo expresa en la primera epístola de los corintios, pero bueno, la primera epístola de Clemente de los corintios. Les amados, amados, les informamos por carta sobre estas cosas, no solo para amonestarles, sino también para recordarnoslo a nosotros mismos. Por tanto, dejemos atrás los pensamientos vacíos y vanos y caminemos en el famoso y venerado canon, ¿no? Ahí es la palabra en griego, que nos ha sido transmitido. Entonces, Clemente ya habla que hay un canon que nos ha sido transmitido, pero es la regula fidei, o la regla de fe, ¿no? Entonces, según Clemente, hay dos guías. La primera, el canon era famoso, bien conocido, esta regla de fe, o incluso glorioso, y por tanto era reconocido por el mayor número posible de creyentes o el más reconocible, ¿no? Segundo, el canon que había sido transmitido establece una genealogía de autoridad que se remonta hasta los cristianos anteriores de reputación y uno puede usar este canon o regla de fe para dejar atrás las viejas formas de pensar, arrepentirse, y es precisamente como Clemente interpretó el significado de la regla de fe para su lector. Entonces, también, sea lo que los profetas a menudo habían llamado al arrepentimiento y que estos mismos resultaron en un cambio de corazón. Entonces, estos primeros llamados al arrepentimiento ahora estaban suplantados por la regla de fe que funcionaba de la misma manera, ¿no? Es decir, para llamar a las personas al arrepentimiento y al cambio. Entonces, los primeros cristianos, perdón, los primeros principios de la creencia se derivaron de los libros escriturales, pero no estaban limitados a los libros mismos, ¿no? Entonces, esta creencia, más bien, derivaba de la enseñanza autoritativa y era más importante que una lista de libros definidos, ¿no? Entonces, esta es otra forma que vemos Clemente, Clemente ya reconoce, pero vean el uso que le da, ¿no? Es diferente, dice, bueno, sí nos ha llegado esta regla de fe, pero nos viene, pues, a los primeros cristianos, lo que ellos creen y con esto, lo seguimos. Y así como los profetas y todo esto llamaban el arrepentimiento, bueno, ahora esta regla de fe a nosotros nos sirve igual, pues, que estos profetas que llamamos nos exhortan para hacer un cambio, ahora esto nos sirve a nosotros la regla de fe. Después tenemos a Ireneo de León, que, bueno, es una figura relativamente comparada, tal vez, con Clemente, en la estructura eclesiástica de la iglesia, que es un siglo III, pero aún así, él estableció el concepto de que la iglesia es el vehículo para preservar y transmitir las verdades, perdón, las verdaderas enseñanzas, que a su vez sentaron la base para la regla de fe, y él se inclinó muy fuertemente hacia la creencia de que la iglesia enseñaba, la misma doctrina en todas partes, y que la iglesia protegía esa misma doctrina, ¿no? Esto está contra las herejías de su obra, que dice, aunque se dispersó en todo el mundo, la iglesia ha recibido este mensaje y esta fe, y todavía se viviera en una, como si viviera en una sola casa, la conserva cuidadosamente, crea estos puntos de la doctrina como si tuviera una sola, digo, esto es lo que indivinó muchos, el catolicismo sobre todo la conserva, ellos dicen, bueno, la tradición siempre enseña, y siempre va a ser lo correcto, y todo, ¿no? Entonces es muy parecido, probablemente, de aquí, de cine, ¿no? Pero, digo, puede ser cuestionable que la iglesia protegió la misma doctrina, y lo hizo de manera uniforme en todas las iglesias, ¿no? Pero Irina nuevamente dice, aunque se dispersó por todo el mundo, la iglesia ha recibido este mensaje y esta fe, y todavía como si hubiera una sola casa. Entonces, bueno, eso lo dejamos a discreción del oyente del lector. Después quedamos a Tertuliano. A Tertuliano, igual fue un autor cristiano de principios del siglo III, también abogó él por un canon que regulara la vida de fe cristiana. Sus primeros escritos nos informan sobre una creciente consciencia cristiana, de que había una necesidad de un canon definido o acordado entre todos, debido a su asociación con la nueva profecía que más tarde se llegaría a llamar el montanismo, que es un movimiento que aceptaba tanto profetas hombres como mujeres, y algunos han argumentado que su punto de vista no necesariamente representan los cristianos más convencionales, pero digo, a pesar de esto, sus puntos de vista son útiles para establecer cómo funcionaba el canon temprano en la regulación de la fe. De hecho, el Tertuliano, por la iglesia católica, no reconocía como padre de la iglesia, porque digo, lo tachan como, pues como un hereje, ¿no? Él dijo esto, que dice, en lo siguiente reside la defensa de nuestras opiniones. Según la escritura, la naturaleza le disciplina, la escritura establece la ley, la naturaleza da testimonio, y la disciplina la lleva a su fin. La escritura es de Dios, la naturaleza es de Dios, y la disciplina es de Dios. En otra obra contra los heréticos, orejes, si ellos tienen estas cosas, enseñanzas, para sí mismos, y la verdad es juzgada por nosotros, cada uno de nosotros camina en esta regla a la que la iglesia transmitió de los apóstoles, los apóstoles de Cristo y Cristo de Dios, y el contrato que propusimos se mantiene firme. Entonces, nuevamente esta idea más o menos de Clemente, de Irineo, tenemos una regla, una creencia que nos da de Dios a Cristo, de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a nosotros, ¿no? Y con esa nos mantenemos firme. Entonces, según la tradición cristiana primitiva, pues algunos de estos textos del Nuevo Testamento no fueron escritos por los apóstoles, como ya vimos en el episodio pasado, pero pues ya vimos que se creía que, por ejemplo, Lucas era discípulo del apóstol Pablo, pero no un apóstol en sí, ¿no? Marcos, por ejemplo, él no reclama autoridad apostólica, aunque la tradición posterior lo conecta con el evangelio, perdón, conectó su evangelio con Pedro. Entonces, vemos como siempre, y eso probablemente tiene que ver por qué estos evangelios fueron atribuidos o directamente de discípulos de los apóstoles o apóstoles mismos, para tratar de mantener, pues, esta regla de fe. Entonces, nuevamente tenemos a Ireneo, vamos a ver cuál era la regla de fe que Ireneo tenía, ¿no? Dice, y este es el orden de nuestra fe, la fundación del edificio, el soporte de nuestra conducta, y es el Padre increado, incontenible, invisible, un solo Dios, el creador de todo. Este es el primer artículo de nuestra fe. Y el segundo artículo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor, quien fue revelado por los profetas, según el carácter de su profecia y según la naturaleza de sus economías, del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, y de quien los últimos tiempos, para recapitular todas las cosas, se convirtió en hombre entre los hombres, visible y palpable con el fin de abolir la muerte, demostrar la vida y efectuar la comunión entre Dios y el hombre. Y el tercer artículo es el Espíritu Santo a través del cual los profetas profetizaron, y los patriarcas aprendieron las cosas de Dios, y los justos fueron guiados en el camino de la justicia, de quien en los últimos tiempos fue derramada una nueva forma sobre la raza humana, renovando al hombre en todo el mundo para Dios. Entonces, esta es la regla de fe que Ireneo definía, ¿no? Veanla esta como por artículos, y la verdad es muy interesante. Ahora comparemosla con la fe, perdón, con la regla de fe que, pues, tenía Tertuliano. Sin embargo, la regla de la fe está escrita, y a partir de este punto podamos defender lo que confesamos, que es obvio lo que se cree. Hay un solo Dios, ningún otro, creador del mundo, quien formó el universo de la nada a través de su propia palabra, la primera de todas enviada, esa palabra se llama su hijo, en el nombre de Dios, fue y fue vista en varias manifestaciones por los patriarcas, siempre oída por los profetas, y al final llevada por el Espíritu y el poder de Dios Padre a la Virgen María y quien se hizo carne en su vientre y de ella nació y salió como Jesucristo. Después de esto, le enseñó una nueva ley y la promesa de un nuevo reino de los cielos, realizó milagros, y habiendo sido crucificado, resucitó al tercer día, y habiendo ascendido al cielo, se sentó a la derecha del Padre y envió en su lugar el poder del Espíritu Santo para guiar a los creyentes. Vendrán el esplendor llevando a los santos al gozo de la vida eterna y las promesas celestiales y condenando a los malvados al fuego perpetuo después de que haya ocurrido la resurrección de estos en la restauración de su carne. Esta es la regla de, esta es la regla instituida por Cristo. Entonces noten estas reglas de fe tienen muchas cosas en común, y esto era en lo que se basaba. Esta era la forma en que ellos determinaban si había una, llamémoslo, herejía o no, o si alguien se salía. Con esto ellos era lo que les importaba. Aún ellos para usar canon o regla de fe no tenían en cuenta como un libro de la Biblia o del Nuevo Testamento. No sé si hay una pregunta hasta aquí. Y no hay bueno. Entonces, aquí no se ve algo curioso, ¿no? Aparece de repente el Nuevo Testamento. De repente se forma este conjunto de libros y como canon y empieza a ver una lista. Entonces, vamos a analizar algunas de las razones por las cuales los eruditos consideran que a que se debe esta aparición repentina del Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos a Clemente, ¿no? Clemente de Roma, que hace referencias en ocasiones a ciertas palabras de Jesús, aunque no son autoritativas para él. No parece indagar, por ejemplo, cómo se, no dice cómo se asegura de su autenticidad. Y en dos de las tres instancias en que habla de recordar las palabras de Cristo o del Señor Jesús, parece que tiene en mente un registro escrito, pero no lo llama evangelio, ¿no? Conoce varias de las epístolas de Pablo y las valora mucho entre un contenido y lo mismo puede decirse de la epístola de los hebreos, con la cual está bien familiarizado, aunque los escritos obviamente poseen para Clemente un escrito considerable, nunca se refiere a ellos como una escritura autoritaria, ¿no? Después tenemos a Justino Martio, ¿no? Que él, a mediados del siglo II, empieza a mencionar las memorias de los apóstoles, que los cristianos llamaban evangelios y que se consideraban al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Los eruditos hoy en día, los académicos, están dividos sobre si hay evidencia de que Justino incluyó el evangelio de Juan entre las memorias de los apóstoles o si por el contrario basó su doctrina de logos en él, ¿no? Justino cita cartas de Pablo, primera de Pedro y hechos en sus escritos. Tenemos a Tassiano, ¿no? Tassiano fue convertido al cristianismo por Justino Marti durante una visita a Roma, alrededor del año 150, regresa a Siria en el 172, busca reformar la iglesia ahí y él pues escribe el día día Tesarón, ¿no? Que es en ciráico, que es el evangelio más prominente de modo que de modo temprano buscó una armonía entre los cuatro evangelios y fue creado por este Tassiano, ¿no? Trato de unir todos los evangelios, compendiarlos y crear un solo evangelio para que no hubiera cuatro, ¿no? Entonces Tassiano quería combinar nuevamente todo este material, el de los evangelios sinápticos y el de Juan y una narración coherente de la vida de Jesús, ¿no? Esto nuevamente vean en qué año se está pasando, estamos en siglo II, esto fue en el año 172 aproximadamente, nuevamente tenemos a Ireneo de León en el año 180, que se refirió directamente a un conjunto definido de los cuatro evangelios, el tetramorfo, lo llama él, en su obra principal contra las herejías y denunció varios de los cristianos primitivos que usaban un solo evangelio, como el marcionismo, que ahorita vamos a ver un poco más quién fue marción, y que solo utilizaban la versión de Lucas de marción o los evionitas, ¿no? Que parecían usar una versión aramea de Mateo, y así como grupos que usaban más de cuatro evangelios como los valentinianos, que en la clase de gnosticismo vamos a ver más quién era Valentina. Entonces tenemos ahí a Ireneo de León, y entonces basándonos, por ejemplo, en los argumentos de Ireneo, por ejemplo, a favor de que solo había cuatro evangelios auténticos, algunos intérpretes dicen que el evangelio cuádruple todavía debía ser una novedad, por ejemplo, en los tiempos de Ireneo, porque en su obra precisamente de contra las herejías, reconoce que muchos cristianos heterodoxos usan solo un evangelio, y mientras algunos usan cuatro, ¿no? El éxito que tiene, por ejemplo, el día tercerón de Tassiano, en el mismo periodo de tiempo indica que el evangelio cuádruple promovido por Ireneo no era ampliamente y mucho menos universalmente conocido. Entonces, Ireneo aparentemente escrita 21 libros del Nuevo Testamento, nombra al autor que pensaba que escribió el texto, menciona los cuatro evangelios, menciona los hechos de las epístolas paulinas, con excepción de Hebreos y Filemón, y así es como la primera epístola de Pedro y las primeras y las segundas epístolas de Juan y el libro del Apocalipsis, ¿no? Ireneo también argumenta que era ilógico rechazar los hechos de los apóstoles por aceptar el evangelio de Lucas, ya que ambos eran del mismo autor, ¿no? Se burlaba de aquellos que consideran, por ejemplo, que se creían ser más sabios que los apóstoles. Y también para referirse, perdón, y también puede referirse a Hebreos y Santiago, incluso segunda de Pedro, pero por ejemplo, él tampoco cita a Filemón, a tercera de Juan o a Huda. Entonces, dentro de los datos de Ireneo, él considera que la carta de Corintios conocida era como primera de Clemente, era de un gran valor, pero que no parece creer que Clemente de Roma fuera el único autor, y parece tener el mismo estatus una epístola menor de Policarpo, que para quienes no sepan, Policarpo fue su maestro y quien fue a su vez discípulo de Juan, el amado. Entonces, él se refiere a un pasaje en el Pastor de Armas como escritura, pero que tiene algunos problemas en consistencia de su parte. Entonces, por ejemplo, en el Pastor de Armas enseña que Jesús no era en sí mismo un ser divino, sino un hombre virtuoso que posteriormente fue llenado del Espíritu Santo y adoptado como hijo, una doctrina que más tarde se le conocerá como el adopcionismo, ¿no? Entonces, sí, esto es más o menos lo que empieza a pasar. Tenemos el fragmento Muratori, te lo vamos a ver más a detalle, pero en resumen es un escrito que aparece por ahí del año 200, que compuso una lista de libros que deben de considerarse sagrados, ¿no? Se le llama Muratori por honor a su descubridor. Entonces, ahorita lo vamos a ver y vamos a ver quiénes serán los libros. ¿Sí, Juan? Sí, nada más como comentario breve a la adopcionismo, porque va a ser la fuente de varios movimientos gnósticos posteriormente, es la idea de que Jesús es totalmente hombre hasta el momento de su bautismo, donde es ordenado hijo de Dios, y que el Espíritu Santo, este, o el Espíritu del Cristo entraría en su cuerpo, tomaría el lugar de Jesús, el hombre, para convertirse en Jesús el Cristo, y que cuando él muriese en la cruz, el Cristo saldría del cuerpo moribundo para dejar ahí a Jesús, el humano, muriendo, y el poder volver a trascender y convertirse, o seguir siendo un Dios trascendente, este, y de esa manera ponerse a la diesta del Padre. Entonces, ellos creen en esta visión de la resurrección como una resurrección del Espíritu. Es decir, Jesús resucita, digo, Cristo resucita, una vez que muere en la cruz, Jesús es el hombre. De esta iba la idea. Gracias. Después tenemos a Clemente de Alejandría, ¿no? Él igual nuevamente en el año 200 a 210, y este padre de la iglesia, como se le conoce, cita unas dos mil veces textos que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Entonces, Clemente tiene como canónicos a los cuatro evangelios, todas las epístolas del corpus paulino, incluido hebreos, y el resto de las epístolas, una tercera de Juan, segunda de Pedro, y Santiago. Entonces, resulta interesante que todos los escritores, incluido el desconocido autor del canon moratori, ya claramente distingan entre la escritora auténtica y la apócrifa. Y ahorita vamos a ver por qué en el fragmento moratori rechaza expresamente como falsos otro tipo de evangelios y todo. Y recientemente, por ejemplo, se ha sugerido que Orígenes, igual él estuvo más entre el 184 al 253, él tiene un canon idéntico al que Atanasio identifica por el año de 367, que también lo vamos a ver ahorita más a detalle. Y, pero por ejemplo, Orígenes escribe en sus homilias sobre José. Mateo primero tocó la trompeta sacerdotal en su evangelio, también Marcos, Lucas y Juan, y cada uno tocó sus propias trompetas sacerdotales. Incluso Pedro grita las trompetas en dos de sus epístolas, también Santiago y Judas. Además, Juan también suena la trompeta a través de sus epístolas. Y Lucas, mientras escribe los hechos de los apóstoles, y ahora viene el último, el que dijo, creo que Dios nos muestra apóstoles, nos muestra apóstoles últimos. Esto está en primera de Corintios 4, 9, y en 14 de sus epístolas, trompetas de arriba las murallas de Jericó y todos los dispositivos de idolatría, dogmas de filósofos hacia el cimiento. Entonces, en esta lista, a pesar que es una homilía sobre José, no especifica, por ejemplo, Apocalipsis, pero en otros lugares, orígenes expresa confianza en la canonicidad de Apocalipsis, y la lista específica del número de epístolas cuánicas como tres. Es muy interesante que todos estos que mencioné ocurren a finales del siglo II y en los años 200, de repente, todos los autores de anteriormente de solo una regla fida y todo, de repente empieza a aparecer un canon. ¿Sí, Fabián? Ay, muchas gracias, Javi. Este, perdón, Javi, entré un poquito tarde, no sé si esto ya lo explicaste, pero entonces, todos estos personajes que nos estás explicando ahorita de Clemente, Justino, todos ellos, ¿son reconocidos actualmente por la Iglesia Católica como parte de su línea de autoridad hasta la actualidad, o no todos ellos? Bueno, de esta lista, todos excepto orígenes y, bueno, el que mencionamos anteriormente, tertuliano, ¿no? Ellos los tachan como herejes. Muchos primeros cristianos defendían a orígenes, estaban discutiendo una controversia ahí con respecto a orígenes, sino no, al final de cuentas, en uno de los concilios se condenan todas las ideas de orígenes, pero la mayoría de ellos, muchos de ellos son santos en la Iglesia Católica. Digo, muchos son de estos primeros padres de la Iglesia, cuando se entiende padre de la Iglesia eran como padres de estas comunidades, normalmente obispos encargados, no necesariamente como de la línea del papado. Bueno, Clemente de Roma lo adjudican ya más tarde como obispo de Roma y de ahí tratan de justificar la línea del papado, pero al menos los primeros cristianos sí los reconocen como estos padres de comunidades que ayudaban y todo, pero sí, no sé si Juan quieras agregar. Bueno, perdón, es que todavía no terminaba, nada más otra cosa, rápido. Entonces, y si bien la Iglesia Católica, que me imagino que también es quien más documentado está de todo esto, sí los acepta, en general los cristianos, ¿cómo lo ven? O sea, el mundo protestante, ¿también los considera por estar tan cercanos y tener relaciones con los apóstoles originales o algo así? ¿Los consideran como autoritativos o ellos son tachados como herejes por completo? La mayoría del protestantismo, todos están bien, hasta aquí que me corriga Juan, hasta el concilio de Trento, si no antes, casi todos coinciden, reconocen los mismos credos, el concilio de Nicea, condenan todas las herejías que Católica ha condenado desde ese momento, y de hecho, los, yo diría los protestantes, hacen un énfasis más en que esto es como súper inspirado, que todos concluyeran repentinamente en estos libros, tenemos algunas de las teorías que hay, pero se lo reconocen porque ellos tienen que volcar al separarse de la iglesia católica, tiene que volcar todo eso que, porque la iglesia dice, ok, tenemos escrituras, tenemos una tradición que las interpreta, nos dice cómo interpretarlas, tenemos un magisterio de la iglesia que nos ayuda igual, junto con la tradición, ahí era la iglesia, pero el protestantismo cuando rechaza o deja Roma, pierde esta autoridad, pierde la tradición al magisterio, y se volca solamente a la escritura, a la escritura. Y ahí es cuando se reforma el sonido. Sí, aquí es bien importante, Fabián, que consideres que el protestantismo no es lo mismo que evangélicos. Entonces, los protestantes son los luteranos, son el alto calvinismo, son los anglicanos y sus hijos, algunas iglesias metodistas, en la tradición iglesia metodista unida, etcétera, mientras que los, los evangélicos son los grupos que vienen de los anabaptistas, de los puritanos, y son hijos de todos los movimientos, este, posteriores que reconocemos como peruiterianos, que son una derivación del del bajo calvinismo, este, los nazarenos o algunas metodistas que son una derivación del del metodismo clásico y del calvinismo, este, el pentecostalismo, que es una derivación de otra derivación, este, y que toman generalmente los evangélicos son más arminianos, son mucho más, este, rechazan más, más te cortaste un poco, Juan, tienen en poca estima a los pares apostólicos, o este, en cambio, si la, quizá, la, en cambio, los, este, los protestantes, por eso tienen ese carácter más sumas arminianos, sí, este, te digo, sumas arminianos. Ah, ok, y entonces, si, si tenemos registro o, o alguna idea de que, de que estos primeros, como Clemente y todos ellos, si estaban muy cercanos a los apóstoles, ¿por qué esos escritos no fueron considerados para formar parte del, del texto, del Nuevo Testamento? Bueno, sobre todo es, digo, lo, lo que hemos explicado un poco es que ellos defendían más una regla de fe, no había una necesidad, estas eran las autoridades del cristianismo primitivo, la autoridad de las escrituras judías, la tradición sobre las palabras, la autoridad entre los apóstoles y detrás de ellos, algunos maestros cristianos, y el Espíritu Jesús, ¿no? Tenían profetas, locales, todo, que actualizaban estos dichos, estas palabras de Jesús. Entonces, no había una necesidad de guardarlos como escrituras. Pablo, cuando escribe sus cartas, me lo hace pensando, esto quiero que sea escritura, Clemente tampoco, ¿no? Y entonces, también tenemos, por ejemplo, que algunos precisamente dudaban, como menciona, por ejemplo, aquí, Ireneo mismo, a pesar de que él fue discípulo de publicar, pues, si alguna de estas cartas dudo que sea como, ahí auténtica, o incluso de Clemente, y empieza a dudar que hay varios, tal vez, autores que le escribieron, y yo creo, sobre todo, ahorita vamos a ver varias cosas que sucedieron, que tratan de explicar esta aparición repentina, pero hay muchos, y ahorita lo vas a ver, que, por ejemplo, toman a enseñanzas como el Pastor de Ermas, otro libro, o la Didaje, lo quieren meter dentro del canon, y hay esas batallas, y cada uno tiene una lista, cada uno, algunos consideran apocalipsis, otros no, otros los nombran, otros varían en los evangelios, entonces, hay muchas opiniones divergentes, pero todos precisamente tratan de tener este necto, luego, luego, con los apóstoles, y por ejemplo, Marcos, así es como entra, ¿no? Dicen, ¿por qué no los creen? Bueno, ligan a Marcos con Pedro, y por eso entra el evangelio, dicen, ah, ok, ahí te va, ahí dice Pedro, entonces, sí, no, Lucas, Lucas tampoco ni es apóstico, ni nada, agarra, ni nada, este lo vamos a ligar con Pablo, es discípulo de Pablo, y vámonos, entonces puede entrar, y entonces así es como, digo, de sus discípulos, alumnos de sus escritos, o al menos de la escuela, es lo que entra en todas las cartas de, las epístolas de Juan, o cartas de Juan, entran precisamente porque dicen que, ah, sí, de seguros de Juan el amado, o el apóstol, ¿no? Y lo meten, cuando en realidad tal vez no, pero era de la escuela de pensamiento, entonces, sí tenemos cartas, sí tenemos libros de los que reconocían algunos, bueno, ya era como escuela, con las epístolas de Juan, y otros van entrando así. Aquí un ejemplo para ellos sería tratar de meter los, los discursos de las conferencias como todos como escritura, o este, o los como escritura, y el mismo conflicto que a veces tenemos con las enseñanzas de Rick and John, para una de sus propuestas doctrinales, son son similares a los conflictos que pueden tener algunos padres de la iglesia, algunas de las escuelas, para aprobar o no aprobar algo como escritura. De la misma manera que algunos dicen, no, pues es que esto a lo mejor no lo tomaron bien el apunte, o a lo mejor no quiso decir eso, o nosotros si aceptamos lo que dice Rick and John, y otros dicen, no, pues no lo aceptamos, este, se dejan fuera textos, y esa es una de las razones precisamente por las cuales no hemos hecho escritura muchos de los sermones que han transcurrido desde la última incorporación de Josephine Smith, y anteriormente, antes de él, de Rick and John, solamente uno de sus varias revelaciones. Un juego muy similar debió haber ocurrido en la iglesia. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de las teorías que se proponen, por qué surgió, o por qué de repente hubo este cambio en el que se forma este canon, ¿no? La primera hipótesis es defendida, ¿no? Por W. G. Kummel, ¿no? Que él propone un proceso natural. Vamos a ver primero esta hipótesis, y después vamos a ver la, esta segunda hipótesis, que es defendida por H. F. R. Bond Kampenhausen, como se pronuncia, ¿no? Que propone un proceso MFIO positivo y voluntario. Entonces, tenemos, por ejemplo, al final, ¿no? Se observa todo esto que ya había mencionado, que la fe cristiana empieza a diferenciarse de su relación con el Antiguo Testamento. Entonces, los primeros cristianos de la época, aunque reconocían el Antiguo Testamento como parte de su revelación, lo empiezan a utilizar ya como de manera secundaria, como una herramienta para interpretar y solo confirmar las enseñanzas de Jesucristo, más no como una norma en sí misma, ¿no? Ya, ya no lo empiezan a ver como ahora tenemos que guardar como si es esto, sino que lo ven y valioso, pero para interpretar o confirmar las enseñanzas de Cristo. Entonces, estos pasajes del Antiguo Testamento solo se usan para, de forma apologética, para autoconfirmar la fe cristiana, para argumentar contra el judaísmo, basándose en la interpretación que los autores cristianos ya consideran como la correcta. Entonces, en la práctica, la nueva teología cristiana y la fe primitiva tenía mayor importancia que el Antiguo Testamento. Entonces, los autores cristianos, ¿no? Primitivos aceptaban el Antiguo Testamento de forma crítica y ambivalente. Por ejemplo, en muchas comunidades de origen paulino, había nos ajustado a la ley de Moisés, que es esencial en el Antiguo Testamento. Entonces, ejemplo de esto, podemos ver las enseñanzas de Pablo, que negaba la validez de la ley mosaica como canon de salvación, y la epístola de los hebreos, ¿no? Que defiende el nuevo sacerdote de Jesús en contraposición con los sacrificios del templo de Jerusalén. Entonces, esto ya empieza a sugerir que, aunque no totalmente conscientes, para muchos cristianos primitivos, el Antiguo Testamento empieza a jugar este papel secundario. Entonces, los dichos de Jesús ya tenían un estatus similar al de las escrituras del Antiguo Testamento, desde los inicios del cristianismo, incluso en los escritos de Pablo, ¿no? Que rara vez cita a Jesús, las palabras del Jesús histórico eran consideradas como definitivas. Y además empezó a considerarse sagrada la colección de cartas de Pablo como evidencia, ¿no? En la segunda epístola de Pedro, cuando el autor apela a la autoridad de Pablo para respaldar su llamado a la santidad. Entonces, en resumen, tenemos que este primer siglo, la fe cristiana empieza a evolucionar y empieza a otorgar mayor importancia a las enseñanzas de Jesús y a estos escritos apostólicos sobre el Antiguo Testamento. Entonces, según Kummel, ¿no? Esta formación es el resultado de una evolución interna de la iglesia y es más o menos lo que explica así. Cuando miran los apóstoles y otros personajes de la primera época, la predicación oral autorizada dejó de existir. Entonces, el grupo cristiano tuvo que echar mano de las palabras del Señor, de la predicación de los apóstoles cristianos, evangelios, de los escritos apostólicos que ya circulaban espontáneamente y con ello espontáneamente también concederles el valor de la norma suprema y, por tanto, que estaba encima del Antiguo Testamento. Entonces, así pues, la formación del Nuevo Testamento se llevó a cabo a finales de la primera generación cristiana como una forma necesaria dentro de la iglesia y ese canon, desde el principio, por motivos objetivos, desarrolló la tendencia a contener en sí los evangelios escritos de los apóstoles. Este proceso natural e irrefrenable, según Kummel, llevó a varias cosas. La primera, a plasmar por escrito los recuerdos a las palabras del Señor y los apóstoles. Dos, a reunir todas las partes de los recuerdos, a coleccionar las cartas de los apóstoles donde quiera que quieran, por ejemplo, las de Pablo. Tres, también llevó a conceder naturalmente que también poco a poco esas colecciones a una autoridad, a la del Antiguo Testamento. Cuatro, a leerlas desde muy pronto en las asambleas litúrgicas y otorgándoles el mismo rango de honor que los textos de los profetas de la ley. Quinto, al confirmar y sancionar hasta la mitad del siglo II por decisión eclesiástica lo que ya era una realidad y se había ido consolidando como práctica habitual de las iglesias. Es decir, se confirmó el carácter sagrado de unos escritos cuya santidad en la práctica ya no se da verdad. Entonces, esta es la posición primera, ¿no? Todo fue natural, se mueren estas primeras personas, hay que echar mano de todo lo que hay, y como estas ya se usaban en la liturgia, en todo, ya tenían este canon, esta, perdón, este estatus de carácter sagrado del que llena de idioma, ¿no? Contra esta segunda opinión del proceso natural está la hipótesis de Von Kampenhausen, ¿no? Que desarrolla las ideas previamente defendidas por, tal vez algunos se lo conocen, Von Harnack, que es muy famoso, y él retoma esta idea de que la formación del canon neotestamentario fue un acto positivo y voluntario, es decir, no fue espontáneo, sino que fue algo intencionado y fue una reacción específica de parte de la iglesia a formar el nuevo canon y propone que se forma en contraposición al canon que forma marción o el hereje marción, ¿no? Entonces dice que es un acto positivo, sin embargo, a pesar de que propone y se fue en respuesta a eso, no ha quedado acta en ninguna en la iglesia, ¿no? No hay un escrito que nos diga, ah, sí, vamos a formar un canon nosotros en contraposición del que forma marción, ¿no? Entonces, digo, esta tesis sostiene, por ejemplo, que la idea de la realización de la Biblia solo tuvo lugar con marción y que la iglesia le echó contra este personaje, no se adelantó, sino que siguió esos pasos aceptando formalmente su idea, solo que se puede hablar estrictamente de un canon de una manera voluntaria que se concede una posición vinculante y especial a un escrito o a un grupo de ellos, ¿no? Gracias a lo cual se sitúa en una misma posición entre los textos que tiene la escritura hasta el momento, es decir, el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién era Marción? Porque, digo, muchos probablemente no lo conocen, no lo habían oído. Marción fue un comerciante de friki en Asia Menor, que viajaba con mucha frecuencia a Roma por motivos de negocios. Él se había convertido al cristianismo en su tierra natal y luego acabó estableciéndose en Roma, donde, según lo que sabemos, se comportó como cristiano fervoroso, contribuyendo al bienestar de la iglesia, con importantes dádivas monetarias, pero en su entusiasmo cristiano no comparte totalmente las ideas religiosas de su entorno ortodoxo, sino que se ve enfrenciado por ideas gnósticas, ¿no? Por ejemplo, Martín elimina la unidad entre el Dios el Creador, Dios el Redentor, elimina también la unidad entre la ciencia humana y la dignidad del Redentor. Marción defiende este docetismo que ya nos explicó Juan, ¿no? Y él escribe una obra que tituló Antítesis, en la que exponía estas y otras ideas religiosas propias, y entonces, según esta teoría, la iglesia se opuso a ellas, bueno, no propiamente la tesis, la iglesia sí se opuso a ellas, destruyó su libro, y Martín, bueno, estaba convencido, por ejemplo, también, de que solo Pablo, entre todos los apóstoles, había interpretado bien el mensaje de Jesús, entonces aceptó como autoridad y norma, como canon, diez epístolas de Pablo, ¿no? Respecto a los evangelios que circulaban por la iglesia de Roma, Martín pensó que solo se podía confiar en el de Lucas. No sabemos exactamente por qué solo en el de Lucas, pero quizá porque ya circulaba la idea de que su autor era un discípulo de Pablo, ¿no? Y de este modo, Martín, para defender sus posturas religiosas, constituyó un canon normativo de escrituras distinto del Antiguo Testamento, formado por un evangelio, el evangelio, y por las cartas de un apóstol, el apóstol, o sea, Pablo, ¿no? Martín, pues, tuvo éxito con las ideas que se extendieron en amplias regiones del imperio, y a pesar de que en el año 144, Martín fue excomulgado de la gran iglesia, sus doctrinas, sus seguidores, fueron un serio peligro para el conjunto de la ortodoxia, y una vez que ésta se, que lo expulsó, ¿no? Observó que para futuras discusiones con los propios y con los ajenos, el instrumento que había dispuesto Martín era un canon de escritura, era de mucha utilidad, entonces la iglesia ortodoxa percibió la necesidad de poseer también un cuerpo firme de escritos que le sirviera de sustento y apoyo para sí misma, para sus discusiones teológicas contra los herejes, que salían de ella misma, y entonces, según von Kampenhausen, como contrapartida y la réplica del canon marcionita, se impuso rápidamente la idea de la necesidad de formar un canon, ¿no?, propio de las escrituras, y con ello, según esta teoría, delimita lo que hoy es el Nuevo Testamento. La formación del canon del Nuevo Testamento no puede probarse de forma absoluta, ¿no? Parece haber sido influenciada significativamente por la reacción de Martín antes de su aparición, no había evidencia clara de un impulso en la iglesia por querer formar un canon, como se conoce en el año 200, en el año 200 se empiezan a proliferar, entonces parece haber sido más bien un acto positivo que simplemente algo voluntario. Entonces, nuevamente implicó decisiones deliberadas, estratégicas, y por ejemplo algo que parece que es un acto positivo es que la inclusión de cuatro evangelios en lugar de solo uno, la exclusión de muchos otros de los libros, por ejemplo, los evangelios de Pedro, Tomás o los nazarenos en su forma original, la división de Lucas y de los hechos en dos partes, también se buscó un equilibrio en el canon frente a las cartas paulinas, por ejemplo, se incluían otras cartas que compensaron su influencia frente a los evangelios sinópticos, se admitió el evangelio de Juan, entonces parece ser que fue algo realmente planeado, ¿no? Y en este contexto, pues la iglesia de Roma, que ya era la principal de la cristiandad y cuya lengua oficial era el griego, pues desempeña un papel crucial. ¿No? Porque estaba en esa posición de conocer el consenso en común junto con otras iglesias y de seleccionar los escritos que ofrecían mejor confianza, además que durante los primeros años, pues vaya, los grupos cristianos, especialmente los de origen judío, se habían protegido bajo el manto legal del judaísmo, ¿no? O sea, el judaísmo en el imperio romano podían practicar su religión, ¿no? Y muchos de los primos cristianos, pues, se acogieron dentro de ese manto, pero debido a que los judíos los empiezan a rechazar a los cristianos, pues, estos últimos, bueno, dejan estar esta protección, ¿no? Entonces, en este ambiente, la formación del canon neotestamentario probablemente surgió como un acto de defensa y afirmación de identidad cristiana frente a la amenaza martinista y otros desafíos, ¿no? Hay otra tercera hipótesis, que este, el mayor, el principal representante es L.M. McDonald, que esta hipótesis sí acepta que Martín fue el primero en tomar, en forma del canon de las escrituras, pero sostiene que su ejemplo solo sirvió de un catalizador para un proceso en la gran iglesia que aún habría de durar bastante tiempo y cuyos inicios estaban ya antes, ¿no? La iglesia no reaccionó inmediatamente creando otro canon de escrituras, él argumenta, sino que solo insistió en fortaleciendo el canon de la fe, es decir, creando una especie de credo o de regla de la fe universal y por consenso entre los ortodoxos y que transluce, que se traslucen los escritos de esto y que esto más tarde serviría como una norma de medida para ver si un escrito merecía entrar o no en las escrituras, que esto mismo tiene un poco de sentido con las reglas de fe que vimos cómo se manejaban, ¿no? Entonces, la principal razón para defender esta hipótesis es la constatación de que no hay ningún documento de que la iglesia refleja una acción contra Martín en el que consta la decisión de formar expresamente un canon. Es decir, a pesar de que la hipótesis 2 suena plausible, no tenemos nada, ningún documento, nada que nos diga que fue un acto volitivo tratado así. O sea, los defensores de esta teoría, de esta propuesta, ¿no? Sostienen que además la influencia de la iglesia de Martín contribuyen a otros factores para hacerle el proceso, ¿no? Aquí va a llevar el canon. Las principales fueron los, ¿no? Primero, la aparecienda de los herejes montanistas, a los que, pues, Tertuliano se les unía, que fue un grupo de Asia Menor que se hincapié en el gobierno de la iglesia por medio del Espíritu Santo, los profetas, por lo que generaba muchos textos inspirados. La iglesia probablemente debía de saber a qué atenerse y, por tanto, se aceleró la formación de estos escritos. Y otro punto es la proliferación de las sectas gnósticas cristianas que se jactaban de basar sus conocimientos religiosos especiales en ciertos escritos inspirados o en presuntas revelaciones especiales de Jesús. Entonces, se afirma repetidas veces que el proceso fue aleatorio, ¿no? Por parte, tal vez, de algunos hombres milagroso de parte de Dios, y que se puso, hay unos que dicen que se puso sobre una mesa una suerte de manta en la que, en un totum revolotum, ¿no? En que todos los libros considerados sagrados, sí, se sacudió con fuerza el cobertor y los libros cayeron al suelo fueron declarados apócrifos mientras que otros permanecieron en la mesa fueron declarados canónicos, ¿no? Pero, bueno, esto, esto es una leyenda, yo creo que ya con lo que hemos visto podemos saber que no fue así. Entonces, esta es la tercera hipótesis. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Bueno. Sí, solamente recalcar que es precisamente la aparición del gnosticismo con sus nuevas escrituras, la presunta revelación que viene de las mismas y presentarlas como algo que ha estado oculto y que ahora les ha sido revelado solo a ellos, fue uno de los principales catalizadores de este, para poder poner en orden este, ese cano. Entonces, viene lo bueno, pero vamos a tratar de irnos rápido. Tenemos esta primera clasificación de Eusebio de Tarea, que aparece cerca del año 300, y aquí les voy a poner la tabla para que ustedes vean que los que han considerado universalmente aceptados. Él hace una lista de los que están disputados, de los espurios, ¿no? Y de los irracionales. Entonces, digo, ¿no? Es adecuado, por ejemplo, resumir que ya hay varios que se mencionan, varios escritos disputados que los llama Antilegomena, perdón, Antilegomena, perdón, que dice él, son escritos disputados que no sabemos, ¿no? Sin embargo, son reconocidos por muchos, ¿no? Y ahí mete Santiago, mete Judas, mete la epístola de Pedro, la tercera de Juan, ¿no? Son los rechazados, los no genuinos, los que hay que rechazar, los espurios, ¿no? Los hechos de Pablo, el llamado pastor de Hermas, el apocalipsis de Pedro, y muchos de estos escritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el apocalipsis de Juan, también llamado revelación, se cuenta como aceptado, ¿no? Y disputado. Lo que causa cierta confusión sobre lo que Eusebio quiso decir con ello, la disputa tal vez se atribuyó a orígenes, agrega más detalles sobre Pablo, dice que las 14 epístolas son bien conocidas, Pablo son bien conocidas, indiscutibles, no es el hecho de pasar por alto, que algunos han rechazado la epístola de los hebreos, diciendo que es disputada por la iglesia de Roma, pero la base que no fue escrita por Pablo. Entonces, sí, esto es más o menos lo que Eusebio de Cesarea, él reconoce, y vea, muchos de los que incluso nosotros los consideramos como canónicos, él, este, llano, ¿ok? Sergio tiene una pregunta. Digo, no sé, Sergio, si puedes hablar, o creo que es el que el micrófono te sirve, ¿verdad? Mi pregunta, Sergio, ¿cuáles serían las principales características de los escritos que se usaron para catalogar algunos escritos como aceptados, disputados, estudios, etcétera? Pues es esto que ya estaba hablando Javier acerca de cómo algunos consideraban, este, de uso corriente el texto, otros solamente en algunas escuelas, etcétera. Otros que eran reconocidos en la liturgia, dijimos, ah, bueno, esto se nos ha leído en la liturgia, entonces vamos a aceptarlo. Vamos a ver cómo se va dando, ¿no? Porque muchos, como vimos en esta tercera hipótesis, propone que estas reglas de fe regular, como la que vimos de Tartuliano y de Ireneo de León, sirven para decir, este libro entra o este libro no entra dentro del canón, ¿no? Este es el primer escrito cristiano que tenemos oficial, por así decirlo, ¿no? Lo voy a dejar, ah, perdón, Andrés. Sí, buenas noches. ¿Cuántos escritos podría haber en total, o sea, contabilizados, de los que son considerados libros cánones o libros apócrifos? Bueno, es que depende a quién les pregunte, ¿no? O sea, cada autor y ahorita vamos a ver varios. Por ejemplo, hace rato vimos aquí que estos son los que Eusebio, en su época, y él consideraba estos que eran los aceptados, los disputados, los espurios y los irracionales. O no sé si, o no sé a qué va tu pregunta, si es eso o no. Yo creo que se refiere a, este, a cuál era el... Sí, cuántos libros habría en total. En total, ya como, digamos, entre el canón y los apócrifos, que podrían haber sido considerados para el Nuevo Testamento. Como te dice Javier, depende del periodo del que estás hablando, podemos encontrar muchísimos evangelios, hasta veinte, treinta evangelios, este, dependiendo de la época, igual, este, de cartas apostólicas o cartas de los padres de la iglesia, que algunas se consideran canónicas, depende del periodo. Pero para el, ya para el trescientos, estos son como los que van quedando en el camino y que todavía están siendo disputados, este, analizados para formalizarse o para hacer uso corriente dentro de la iglesia. Pero ya parece, entonces, ya muchos han quedado en el camino. Ya tenemos los veintisiete, ¿no? Que nosotros tenemos que, dentro de estos, hay muchos que lo rechazan. Y ahí hay que agregarle todos los hechos apócrifos. Hay que agregarle los evangelios apócrifos. Hay que agregarle obras como la Didagé, como el Pastor de Ermas. El Pastor de Ermas. También hay que agregar, y hay que agregar todos los escritos gnósticos y de muchas, este, digo, escuelas. Y también hay otros libros que no necesariamente se mencionan como, por ejemplo, esta lista de Eusebio, sí pone estos, ¿no? Los disputados, los que hay que rechazar, otros como irracionales, como también tontos que hay que ponerles atención. Pero hay otros que solicitan estos o menos aceptados y ya. No se molestan en dar cuáles otros rechazan. Entonces, es difícil, pero, digo, no te sabré dar un número en específico de todos los que consideran, porque no era como que todos tuvieran la misma lista y que todos en todas las iglesias tuvieran la misma lista de la cual ir descartando o aprobando. Entonces, en el año 331, Constantino, primero el Grande, ¿no? Le encargó a Eusebio entregar 50 Biblias para la iglesia de Constantinopla. Entonces, se registró a Escribas Alejandrino alrededor del año 340 preparando las Biblias para Constantino. Y se sabe poco más, aunque hay muchas especulaciones. Por ejemplo, se especula que dentro de estas 50 Biblias que se encargó pudieran encontrarse el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que son de los códices que actualmente son los que se ven ahí mochados o flotando en la mitad, son los que actualmente de los códices más viejos son más respetados. Entonces, es algo de que se cree. Ahí está el texto, no lo voy a leer porque está largo, pero es más o menos la carta que se le escribe. Y el Ausebio le hace este encargo. Los que estén en nuestro Patreon o en YouTube con miembros van a tener acceso al video y poderlo ver después para consultarlo. Después tenemos a Cirilo de Jerusalén. Él simplemente en sus lecturas catequísticas, él tiene cuatro evangelios. Hechos de Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, tercera de Juan, Judas, las epístolas de Pablo, él pone 14. Obviamente ahí está contando hebreos. Y el evangelio de Tomás se enumera como pseudoepigráficos. Entonces, aquí ya también tenemos otra, este, pues, ¿cómo llamarlo? Otra selección. Otra selección que él, este, pues, que él empieza a hacer, ¿vale? Sí, nada más como el comentario, este, si se dan cuenta, en la evangelio de Tomás aparece varias veces porque tiene la característica que muchos de sus contenidos citan varias de las palabras de Jesús o repiten mucho de los otros, este, palabras que se encuentran en los otros evangelios. Entonces, por eso es, este, es de los que aparecen en ese limbo entre entrar o no entrar. Vamos a Hilario de Potiers, ¿no? Esta es una lista, pero es solo del Antiguo Testamento. Pero la quise poner aquí porque incluye dentro del canon, que, digo, cuando se forma el canon, casi el punto antiguo con el nuevo. Pero aquí está el texto, que fue escrito alrededor del año 360 en Tractatus Super Stalmich, ¿no? Entonces, menciona los libros que él considera que deberían de estar en el Antiguo Testamento. Después, viene lo interesante, muchos creen hoy en día y dicen, ah, es que el Concilio de Nicea lo que hizo fue definir el canon de las escrituras. Y el canon, el Concilio de Nicea, ahí Constantino decidió los libros y todo, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Lo que estaba en juego en la discusión del Concilio de Nicea no era una lista, ¿no? De libros que se podían leer en la liturgia, en servicios de adoración o del canon, sino lo que estaba más bien en la defensa de la regla de fe de la iglesia, ¿no? Entonces, eh... Lo que conocemos como el creador. Ajá, como el creador, básicamente. Entonces, más bien, lo que afectó fue el Concilio de la Odisea, que en realidad es el que tiene influencia o el que más bien sí habla de este tipo de cosas. Entonces, este Concilio, ¿qué es lo que sí en realidad nota, no? Es que el de la Odisea sí es el que prohíbe la lectura de ciertos libros en la liturgia. Este fue en el año 362, 34, que está ahí. Y el decreto 59 utiliza términos como canónico y no canónico para definir los libros que estaban en consideración y en circulación en general. También el decreto 60 enumera particularmente los libros que no eran canónicos o que no debían de leerse en la liturgia. Entonces, curiosamente, el decreto no incluía el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento y estableció el canon del Antiguo Testamento. Bueno, menciona 22 libros que difiere ligeramente del de Atanasio, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, sin embargo, el decreto 60 es un canon, es disputado porque no aparece muchas de las copias tempranas del Acta del Concilio. Por lo tanto, podría haberse añadido más tarde para reflejar disputas canónicas en un periodo posterior por las designaciones de canónico y no canónico que pertenecen al canon de 59. Y son, por lo tanto, relativamente seguras históricamente hablando. Sergio tiene una pregunta. ¿No se la puede leer, Juan? Sí, claro. Sergio pregunta, ¿creen ustedes que existen hechos o acontecimientos dentro del canon apócrifo que la Iglesia Católica prefirió no dar a conocer? Este, no. O sea, lo que estuvo disponible para la Iglesia Católica siempre ha estado disponible para la investigación, para analizar. Lo que sucede es que muchos textos no se pudieron preservar precisamente porque el papiro es uno de los materiales más difíciles de conservar. Si se conservó el notamiento fue precisamente por su capacidad de copia, en tanto que aquellos que no fueron considerados de importancia, pues obviamente tuvieron menos copias. En cuanto aparecieron los textos de Nahanmadi, fue la Iglesia Católica una de las primeras en trabajar en traducción, investigación, documentación y darnos a conocer. Lo mismo sucedió con los textos de Nahanmadi, y definitivamente a la Iglesia Católica debemos la preservación de los textos más antiguos de lo que hoy consideramos el Nuevo Testamento. Gracias. Entonces después tenemos a Atanasio de Alejandría, ¿no? Él jugó un papel crucial en la formación del canon cristiano en el siglo IV. Y formó una lista de los libros del Nuevo Testamento, estableciendo una base que más tarde se convertiría en el canon oficial. Él, en una famosa carta, establece la celebración de la Pascua y Atanasio de Alejandría, que él se muere más o menos en el 373, justo por escrito lo que se había convertido en el canon oficialmente reconocido, aunque no claramente votado en la Iglesia. La carta se escribió en el año 367, enumera 27 libros del Nuevo Testamento en su orden actual, con un Antiguo Testamento de 22 libros. Aunque Atanasio no fue el primero en considerado incluso en escribirse sobre los libros canónicos, representa un punto de inflexión en el proceso en el que la Iglesia cambió sus intereses de establecer la regla de fe a crear una colección fija de la Iglesia, a crear una colección fija de libros que respaldaran esta regla de fe. Entonces, avanzando en el tiempo, esta lista de libros canónicos refleja la impronta atanasiana, o sea, el influjo de él para el lector moderno. Y entonces, pues, Atanasio fue como un líder cristiano que encontró en el canon una herramienta para regular esta unidad dentro de las iglesias. Entonces, en resumen, bueno, como he visto, los eventos que tuvieron, por ejemplo, en el Concilio de Nucía en el año 325, Atanasio ya había usado el lenguaje de exclusión para rechazar ciertos textos que no pertenecían al canon, ¿no? E históricamente hablando de su denuncia de ciertos textos cristianos particulares fue desafiante porque al menos el texto que rechazó fue aceptado por algunos cristianos y rechazado por otros. Entonces, él, a su, llamémosle, conveniencia, a veces, por ejemplo, el texto que a veces citaba el pastor de armas, que enseñaba la importante verdad de que Dios era el creador de todas las cosas, una verdad establecida y transmitida en la regla de fe, ¿no? Y entonces usaba este libro, a pesar de que lo desaprobaba, para escribir, por ejemplo, dijo el pastor de armas, está escrito, ya que aceptan este libro, aunque no sea del canon, antes que nada cree que Dios es uno y que creó todas las cosas y las organizó y las llevó a las cosas de no ser hacer. Entonces, pues, Atanasio estuvo con algunos de sus colegas del siglo segundo y tercero cuando denunció al pastor de armas y utilizó un texto que había rechazado, que había sido rechazado o techó como apócrifo, y sin embargo, estaba claramente consciente de su contenido de él en el siglo cuarto, indicando que lo había leído y utilizó este texto para la propia defensa de la fe. No sé, Yanira, si querías preguntar algo, veo que tienes el micrófono abierto. No, ya lo cerro. No quiso participar. Bueno. Tenemos la lista de Eltenham o Momsen. Esta lista de libros canadictos es llamada por algunos la lista de Chilton o por otros la lista de Momsen. Esta es una lista de libros de la Biblia descubiertos por Theodore Momsen, ¿no? En un manuscrito en una biblioteca privada en Cheltenham, Inglaterra. Entonces, por eso hay unos que lo nombran como donde fue encontrada y otros por el que la encontró. Y posteriormente se encontró una copia de esta misma lista en un manuscrito en una biblioteca de St. Gall. Los manuscritos en sí, que consisten en extractos de varias obras que aparentemente fueron copiadas durante los siglos IX y X, pero las notas cronológicas que vienen de estos manuscritos junto con evidencia interna indican que el material copiado proviene de mediados del siglo IV. Entonces, uno de los primeros canons de los libros bíblicos conocidos también es este mismo, que aparece en Inglaterra. Entonces, aquí algo que se me pasó a decir es que cuando veamos esta datación, muchos de estos documentos nuevamente es bien difícil datarlos. A veces es un rango, es algo aproximado. Algunos los datan antes, otros los datan después. Entonces, es importante tener eso en mente, ¿no? Según esta lista, por ejemplo, el Antiguo Testamento incluye la sabiduría de Salomón y el libro de Eclesiástico. Entre los libros de Salomón incluye Macabeos, Tobías, Esther y Judís. Tiene 151 salmos. En el Nuevo Testamento se acertan los cuatro evangelios en el orden Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Un poco ahí diferente. Se omiten hebreos, Santiago y Judas, pero se incluye el Apocalipsis, ¿no? Entonces, el escriba parece poner reparos a la asignación de las tres epístolas de Juan y otras dos de Pedro, añadiendo después de la enumeración que encontró una sola. Entonces, según el número de los versos indicados en la lista original, se encuentran tres epístolas juánicas y dos petrinas. Y se cree que este es el origen del canon occidental, ¿no? Tenemos las Constituciones Apostólicas, que también es un libro, pues, de los primeros, de los más conservados hoy en día. Que dice lo siguiente, ¿no? Que en los siguientes libros sean estimados venerables y santos por todos ustedes, tanto tierra como laicos. Una lista de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Incéptela. En nuestros libros, se agradece el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las catorce epístolas de Pablo, las doce epístolas de Pedro, las tres de Juan y una de Santiago, una de Judas, las doce epístolas de Clemente y las constituciones dedicadas a ustedes, los obispos por mí, Clemente, en ocho libros, lo cual no es apropiado hacer público ante todos debido a los misterios que contienen y a los hechos de nosotros, los apóstoles. Entonces, noten la omisión de Apocalipsis de Juan. Aquí, respondiendo a lo que preguntaba Fabián, aquí sí se añaden las doce epístolas de Clemente al canon, ¿no? Y en la traducción, por ejemplo, copta, el Apocalipsis de Juan está después de Judas y la palabra Clemente va seguida de una cláusula que no la sé con pronunciar. Le va a estar todo en el material, pero dice cuyo significado es con todos los estudiosos que se traduce o lo tradujo como del cual leerá. Y otro autor lo traduce como que leeréis en voz alta. Entonces, probablemente la mejor traducción sea la última de donde debes leer fuera y entender que las doce epístolas de Clemente, aunque fueran del canon, no fueran del canon, no obstante, pueden leerse. Entonces, digamos, por ejemplo, los manuscritos de la versión árabe de Constituciones Apostólicas, probablemente elaborados también en Egipto, también tienen diferencias. Tienen tres manuscritos que datan del siglo XIII, del siglo XIV, que no mencionan las epístolas de Clemente, omitiendo también la cláusula desconcertante. Entonces, en otros manuscritos, tras la mención de Apocalipsis, visión de Juan, la lista concluye con las doce epístolas de Clemente en un solo libro. Entonces, digo, aquí ya tenemos evidencia de que algunos se los consideraban y aún así diferentes versiones de este escrito de las Constituciones Apostólicas. Tenemos a Epifanio. Epifanio fue obispo de Salamina, una isla que está en Chipre, en el año del 367 a 412. Su lista de libros canónicos se da un principal tratado contra las herejías del Panarion, ¿no? Es también conocido como su nombre en latín, Adversus Aereces, contra las herejías. Y esto lo encontramos precisamente en una de estas de sus obras, ¿no? Si hubiese sido encandados por el Espíritu Santo e instruidos por los profetas apóstoles, debiste haber pasado por el registro desde el principio de la Génesis del Mundo hasta los tiempos de Esther, en 27 libros del Antiguo Testamento, que también están contados como 22, también en los cuatro santos evangelios, 14 epístolas del santo apóstol Pablo, y en los escritos anteriores a estos cuatro incluidos, los hechos de los apóstoles en sus tiempos y las epístolas católicas de Santiago, Pedro, Juan y Judas, y en el Apocalipsis de Juan y en los libros de sabiduría, me refiero a los de Salomón y al hijo de Sirac. En resumen, todos los escritos dignos. Aquí nuevamente tenemos otra lista, ¿no? Y vaya anotando las fechas, ¿no? Desde el 374 al 377. Después vamos a ir teniendo a Gregorio Nacienceno, que fue uno de los grandes defensores de la fe ortodoxa, tal como se define en el credo de Nicea, y durante la segunda mitad del siglo... Bueno, hizo esta defensa durante la segunda mitad del siglo IV. Sus famosos discursos sobre la Trinidad contribuyeron en gran medida a revivir la fuerza del partido ortodoxo en Constantinopla, donde sirvió como obispo del 378 al 382, y su pronunciamiento sobre el canon fue entregado hacia el final de su vida en forma de poema. Él dijo sobre los libros genuinos de las escrituras divinamente inspiradas, reproducida a continuación, al igual que Atanasia, ¿no? Se enumeran los libros del Antiguo Testamento, se omite a Esther, el Apocalipsis de Juan también falta en su lista de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, el poemalista, nuevamente solo vamos a poner en la cita, es un poema que está muy largo y no lo iba a poner aquí. Con la misma manera, todos estos, pero nuevamente, el libro de Esther para el Antiguo Testamento y el Apocalipsis de Juan tampoco aparece. Tenemos a Amphiloquio de Iconio, ¿no? Él aparentemente era el primo de Gregorio de Nacienceno y sirvió como obispo de Iconio en Galacia del año del 373 al 394. Este autor escribió varios libros, pero solo nos han llegado pocos poemas y algunos otros fragmentos de sus escritos. Su enseñanza sobre el canon se conserva en su llámbico paraseleuco, ¿no? Es una obra poética, didáctica, atribuida antiguamente a Gregorio de Nacienceno. Entonces, muchos creían que era de su primo, pero hoy en día se le atribuye a él. Entonces, tenemos esta lista, está el texto ahí para que lo puedan leer, pero, digo, tenemos que Amphiloquio informa algunos de los debates anteriores sobre Beos y las epístolas católicas y el apocalipsis de Juan. Y, de hecho, no solo informa las dudas de otros acerca de estos libros, pero él mismo parece rechazar segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Judas, y casi con certeza rechaza el apocalipsis de Juan. Y lo más curioso, que habiendo manifestado así dudas sobre la rectitud o que fueran verídicos varios libros de ser incluidos en la colección sagrada, el autor finaliza con la frase, ¿no? Este es quizás el canon más confiable de las escrituras divinamente inspiradas. La presencia de la palabra canon apenas es más notable en la forma hipotética de la oración en su conjunto. En otras palabras, aquí tenemos a un obispo de Asia Menor y, sin embargo, parece no estar seguro del alcance exacto del canon, igual, en sus respectivas diferencias. Y no puse la última versión porque aquí hay una fotito de... Tenemos al Papa Damaso I. Esto es alrededor del año 383. Él encarga la edición, la famosa edición de la Vulgata a Jerónimo de Estridón, alrededor del año 383, lo cual fue fundamental para el canon en Occidente. Damaso I es a menudo considerado como el padre del canon bíblico, ya que se creía que su lista corresponde al canon católico actual. Y se dice la lista damasiana y que algunos atribuyen al decreto que lo vamos a ver, que pretendía datar de un concilio de romano y bajo el Papa Damaso I, en 382, presentó una lista casi idéntica a la que sería en el canon, en el concilio de Trento, que también lo vamos a ver, y aunque el texto podría no ser de Damaso, al menos es una valiosa compilación del siglo VI, ¿no? Entonces, esta lista supuestamente respaldada por el Papa Damaso I incluía la lista del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cuatro evangelios, un libro de los hechos de los apóstoles, trece cartas del apóstol Juan, una a los hebreos, dos de Pedro, tres de Juan, una de Santiago, una de Judas, y el Apocalipsis, ¿no? Entonces, el llamado decreto Gelasium se atribuye tradicionalmente nuevamente al Papa Gelasio, sin embargo, en conjunto probablemente sea de origen del sur de Galia, del siglo VI, pero, pues, varias partes se remontan nada más y reflejan la tradición romana. Entonces, la segunda parte es, que ya mencioné, donde está el catálogo de esta parte que tenemos del Papa. Después tenemos, pues, aquí en este mismo, como ya mencionamos, a Jerónimo. Damaso, perdón, no es Damaso, es Damaso. Sí, en este mismo. Este, tenemos a Jerónimo, que, no sé, la última versión, bueno, tenemos a Jerónimo, que es súper conocido, nacido en Aquileta, vivió en Broma durante un tiempo, fue monje en Siria-Palestina, dije que tenía un ingenio horrible, y, pues, al obispo de Romo se hace el Papa, le encargó, pues, ir, la Biblia, ha comenzado anteriormente la Vulgata, y hizo un profacio de los libros de Reyes alrededor del año 391, y en este prefacio conocido como el Prólogos Galeatus, es decir, un prefacio con casco, fue escrito por Jerónimo, igual alrededor del año 391, y en él sostiene que para el Antiguo Testamento, solo los libros hebreos tradicionalmente considerados sagrados de escrituras por los judíos son canónicos, y los libros adicionales de la Septuaginta no están en el canon. ¿Ok? Entonces, aquí está el texto, por si igual, ¿no? Elisa más o menos me compare brevemente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son el equipo de cuatro del Señor, los verdaderos querubines, el depósito del conocimiento, y entre ellos todo el cuerpo está lleno de ojos, brillan como chispas, corren, regresan como un rayo, sus pies derechos levantados, y sus espaldas también son aladas, y las listas de ruedas, ruedan y van hacia abajo, por el soplo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo también escribe que es de iglesia, por lo que la octava, los hebreos generalmente no se cuentan de las demás, instruye a Timoteo y a Tito, intercede ante Filemón, con un flow positivo, habla, entonces, aquí lo tienen, la carta Paulino, que es otro escrito que tenemos de él, que se usa, ¿vale? Entonces, después tenemos a el amigo favorito de Juan, que es San Agustín, que, bueno, los que ya nos han seguido saben quién es San Agustín, probablemente lo conocen, lo han oído muchas veces, en este canal, que fue obispo de Hipona, una colonia romana, en la costa norte de África, fue la primera figura importante de la iglesia en establecer una lista que incluía todos los libros en disputa del Antiguo Testamento, sin hacer ninguna distinción entre los libros hebreos totalmente canónicos, y los libros menores derivados de la Septuaginta, y entonces, Agustín de Hipona, ¿no? Sí declara, que uno debe preferir aquellos libros que son recibidos por todas las iglesias católicas, aquellos de algunas, perdón, son recibidos de todas las iglesias católicas, aquellos que algunas de ellas no reciben, entre estos, de nuevo, los que no son recibidos por todos, preferiría aquellos que tienen la sanción de la mayoría y los de mayor autoridad a los que son sostenidos por un número menor y los de menor autoridad. Esto lo dice sobre las opciones cristianas en el capítulo 8. Entonces, con respecto, hay una afirmación, digo, pueden ir leyendo este escrito, ahí me quito o me muevo, es, eh, no, estorbo en todos lados, bueno, ahí, entonces vamos a tener el material, él aquí da nuevamente toda su lista, eh, de los libros, de todo lo que están, y con respecto a la afirmación, eh, de Agustín, de que Sabiduría de Salomón, fue probable, eh, fue escrita por Jesús, hijo de Sirac, él, eh, él tiene una obra muy importante que se llama Retractaciones, donde escribe todo lo que se retracta y sus errores, él escribe en el segundo libro sobre, eh, la doctrina cristiana, doctrina cristi, que está, que es esta que estoy citando aquí arriba, dice, cometí un error en cuanto a la autoridad del libro comúnmente llamado Sabiduría de Salomón, poco después he aprendido que no es un libro bien establecido como dije que era, que Jesús era, eh, que Jesús el hijo de Sirac escribió el libro Eclesiástica, eh, escribió también que este libro, por el contrario, he comprobado que es mucho más probable que no fuera el autor de este libro. Ah, ya tiene la lista que se veía lo que veía o lo que definía San Agustín. Tenemos el sínodo de Hipona, es un sínodo que sucedió en el año 393, eh, que se celebró en Hipona, de donde era nuestro buen amigo el San Agustín, y, eh, se celebraron sínodos adicionales en el 394, 397, 401, 426, y algunos de ellos asisten San Agustín. El sínodo para el que nos interesa a nosotros de todos estos es el del 393, que es, eh, conocido por dos actos distintos. En primer lugar, por primera vez en este concilio de obispos se enumeró y aprobó un canon bíblico cristiano que se corresponde estrechamente con el canon moderna de la Iglesia Católica, mientras, eh, se queda corto con respecto al de la Iglesia Ortodoxo Oriental porque ellos tienen otro canon. Entonces, la lista del canon aprobada en Hipona incluía seis libros clasificados posteriormente por los católicos como los de Guterro canónicos y por los protestantes como los apócrifos, ¿no? Pero también incluía, eh, los dos libros de Edras, eh, los libros Betus Latina, la primera de, perdón, la primera de Edras y la segunda de Edras, de los cuales solo el último se encontraría presente posteriormente en el canon católico. aquí igual va tomando forma, es la primera vez que se reunió este sínodo y hace una lista aún con diferencias a lo que se pone actualmente, pero ellos ya incluyen estos libros de utero canónicos o apócrifos según los, pues, protestantes. Después tenemos el tercer concilio de Cártago. Eh, nuestra fuente de información sobre el tercer concilio de Cártago que es celebrado en el año 397 es un documento antiguo, ¿no?, que se llama el Codex Canonum Ecclesia Africana, ¿no?, como el canon de la Iglesia Africana que presenta una recopilación de ordenanzas promulgadas por los concilios eclesiásticos de Cártago de los siglos cuarto y quinto. Entonces, Joseph von Hefele en su historia de los concilios de la Iglesia él afirma, por ejemplo, que esta recompilación se hizo en el año 419 por Dionisio Exiguo quien lo llamó estatua con Ili Africana, ¿no? Y otros lo han llamado como el código del Códice Africano y en una sección de este código hay un registro de las ordenanzas promulgadas del tercer concilio de Cártago en el que aparece el siguiente párrafo que es este que tienen aquí relativo al canon de las escrituras. Entonces, digo, ahí lo pongo nuevamente para que lo puedan leer, lo puedan poner después para los que tengan acceso y puedan leerlo con calma. Pero, por ejemplo, Hefele sostiene que en el canon del tercer concilio de Cártago derivó de un concilio anterior del de Hipona, ¿no? Y simplemente lo incorporó junto con algunos otros estatutos. Entonces, la mención de estos documentos del concilio de Cártago de Informal, nuestro hermano y colega del sacerdote Bonifacio, dice que es anacrónica, ya que Bonifacio no fue papa, ¿no? Hasta el siglo, perdón, hasta el año 418. Entonces, hay otro autor que se llama Westcoff, que él sugiere que esta referencia se agregó posteriormente cuando se habían recopilado los cánones de la iglesia africana en un solo código tras la confirmación de Bonifacio como papa. Entonces, se ha observado que la redacción original de la frase indicaba que la iglesia al otro lado del mar sería consultada para confirmar el canon, lo que reflejaba una revisión posterior al 418. Entonces, además de los libros apócrifos como Tobit, Judit y los macabeos fueron incluidos en la lista y la epístola a los hebreos se menciona de manera particular sugiriendo que el canon original fue editado posteriormente para adaptarlo a los acontecimientos eclesiásticos sucedidos en el 415. Entonces, lo pongo ahí porque son teorías donde dicen que coincidió con el de Hipona que vimos y otros dicen que fue agregado así posteriormente solo para que cuadrara lo que detenía. Tenemos a Rufino de Aquileia, ¿no? Él era amigo de Jerónimo, se fue a Italia para vivir en Oriente. durante muchos años él vivió en un monasterio en Egipto, en Palestina, adquirió mucho conocimiento de las iglesias orientales y hacia el final de su vida regresó a Italia y se dedicó a traducir al latín las obras de los primeros padres griegos, ¿no? Él fue un arduo defensor de orígenes de Alejandría, pero bueno, aquí lo que nos atañe es que su exposición del Credo fue una obra original como es una influencia de la iglesia griega y de Jerónimo en varios lugares y en su discusión sobre el canon reproducida esta que tiene acá sigue a los padres griegos y a Jerónimo al excluir los libros apócrifos del canon de las escrituras por apócrifos y tiene hasta los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces el texto describe, ¿no? que el Espíritu Santo inspiró los textos del Antiguo y Nuevo Testamento siendo útiles para enseñar se detallan los libros del Antiguo Testamento incluyendo las obras de Moisés, los cinco de Moisés, otros históricos proféticos, los escritos de Salomón y del Nuevo Testamento se mencionan los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas de Pablo, Pedro, Santiago, Judas y Juan y el Apocalipsis de Juan y estos últimos forman parte del canon establecido por los padres de la iglesia. Además se mencionan otros libros considerados no canónicos pero sí eclesiásticos como el libro de la sabiduría de Salomón, Sirac, Tobit, Judit y los libros de los Macabeos junto con ciertos textos del Nuevo Testamento como el Pastor de Hermas, ¿no? Estos se leen en las iglesias pero no se utilizan para confirmar la doctrina y bueno los padres también se refieren a estos escritos como apócrifos que no se recomienda leer en las iglesias, ¿no? Entonces este conocimiento se transmite a aquellas para aprender los fundamentos de la iglesia y de la iglesia. Entonces esta es otra lista que tenemos. Y después tenemos el códex claro montanos, ¿no? Que es un catálogo esticométrico, ¿no? Que se cree que era Taitilo III que se encuentra insertado entre Filemón y los hebreos en el códice Claromantus, ¿no? Aparece esta lista ahí en el medio y es un manuscrito griego-latino del siglo IV, el siglo VI en las epístolas de Pablo y el catálogo posomite Hebreos, Filipenses, I y II de Tesalonicense, pero los cerditos generalmente suponen que los cuatro libros se perdió en poner retranscripción, donde el ojo escribía el salto al final de la palabra de Efesios o Efesios al final de Hebraeus o Hebreos. Entonces, curiosamente, las dos epístolas de Pedro están listadas como si fueran epístolas de Pablo a Pedro a Petrum. Entonces, algunos de los totales de las líneas dado que esta lista pueden no ser correctos y la inclusión de obras como la epístola de Bernabé y los hechos de Pablo al final del catálogo no necesariamente indican que estas obras hayan sido consideradas alguna vez como libros canónicos, pero probablemente la lista se hizo por el bien de las estadísticas que habrían sido útiles para las escribas entre otras cosas. El número de líneas indicaría la cantidad del papel, el tiempo o dinero necesario para copiar cada uno de estos libros. Tenemos al Papa Inocencio primero ya al año 401 el cual puede ir leyendo ese texto envió una lista de los libros sagrados a un obispo galo ex-superio de Tolous idéntica a la de Trento en ella se mencionan los 14 epístolas de Pablo pero hay ciertos otros que prefieren a 13 excluyendo hebreos ¿no? y según la enciclopedia católica para el cambio del siglo V la iglesia occidental bajo el Papa Inocencio primero reconoció un canon bíblico que incluía los cuatro evangelios que previamente habían sido establecidos en los sinodos regionales como el concilio de Roma el sinodo de Hipona y los dos concilios de Carlos esto es lo que ellos sostienen tenemos el decreto de Gelasio que era el que les había mencionado anteriormente que contiene la lista de libros canónicos y fue llamado así anteriormente porque se le atribuía al Papa Gelasio que estaba en el cargo del 492 al 496 ¿no? entonces diversas reconciliaciones del mismo decreto también se le atribuía al Papa anterior Damaso el 366 al 3564 y posteriormente a Ormizda o concilios bajo su presidencia o bajo su Papa ¿no? entonces durante el último siglo sin embargo la mayoría de los eruditos han estado de acuerdo con la conclusión del autor que se Ernest von Dobbschitz o algo así se pronuncia es alemán de que todas estas diversas formas del decreto de vivir en un trabajo independiente eclesiástico italiano anónimo del siglo sexto entonces en su forma más larga el artículo del decreto enumera los libros aprobados entonces una frase nunc vero descriptoris divinis a yendum est vit universalis católica eclesia recipat et vit vitare deber perdón mi latín ¿no? dice ahora de hecho se debe de incluir sobre las escrituras divinas que recibe o mantiene la iglesia católica universal y los escritos y qué escritos se deben de evitar entonces luego viene la lista divide en cuatro secciones una de las listas compone el antiguo testamento la lista del antiguo testamento contiene además dos libros de la biblia hebrea con todos los libros de los canónicos exceptuando Baruch con la carta de Jeremia la lista del nuevo testamento contiene los 27 libros estándar cuatro evangelios hechos las cartas de Pablo incluyendo hebreos el apocalipsis siete cartas generales de las cuales dos y tres se le atribuyen al otro Juan el anciano y a Judas a Judas el celote entonces el canón de la escritura del decreto es idéntico al canón católico emitido por el concilio de Trento a excepción por la falta de Baruch con la carta de Jeremia tenemos después el concilio de Florencia ahí nos dejé la línea de donde es muy interesante y viendo los concilios y las actas de los concilios pero lo interesante de este concilio es que contiene una lista de libros canónicos y fue llamada así anteriormente ah perdón esto se me cuadra pero bueno no importa en este concilio nuevamente se da esto esto si se fijan ya más para acá en 1442 hay un salto en el que parece que no hubo nuevas listas o algo interesante y entonces aquí nos dice los cinco libros de Moisés en el sexto Levítico números de Euteronomio Josué pues ya habla empieza así todos los libros y los cuatro evangelios Mateo Lucas Juan las 14 cartas de Pablo a los romanos a los corintios a los gáratas a los efesios a los filipenses los dos de tesalonicenses colosenses los de Timoteo a Tito a Filemón a los hebreos las dos cartas de Pedro tres de Juan una de Santiago una de Judas hechos apóstoles y apocalipsis de Juan entonces ya es una lista prácticamente muy similar después tenemos aquí a nuestro buen don Erasmo de Roderdam él durante el nacimiento junto con algunos él junto con algunos otros autores que se han duda la autoría de la epístola de los hebreos sin dudar de su contenido es sin duda que la haya escrito Pablo pero no de que está inspirada él también se conoció por una de sus primeras obras él es el primer en tratar de volver a los textos en griego originales porque anteriormente hay que recordar que la Vulgata fue escrita por latín reconocida por la Iglesia Católica como la Biblia Oficial entonces usaban el latín y él trata de volver al canal original él en un año trata de hacer algo pero pues saben que tienen muchos errores muchas cosas pero dentro de las cosas que él elimina es la famosa coma juánica o juanina que se porque son tres los que dan testigos en el cielo ¿no? el padre el hijo el espíritu santo que es para poder la trinidad porque no lo encontró en los manuscritos que él consultó pero ojo estos manuscritos tampoco eran los de mejor calidad ni eran los más antiguos pero él se niega muchos lo tacharon de hereje le dijo bueno si encuentran algo donde yo pueda que lo encuentran en griego yo voy y lo agrego y hoy en día se sabe que produjeron una falsificación y dijeron mira aquí está agrégalo bueno en ediciones posteriores lo agregó lo corrigió pero fue un esfuerzo interesante que él trató de hacer por recuperar esta parte del canon y que también ahí tuvo muchos creen que Martín Lutero abrogó muchas de las ideas de Erasmo de Rotterdam aunque se escribían y busquen cuando tengan tiempo están aburridos las cosas que Erasmo le dice a Lutero y Lutero contra Erasmo de Rotterdam muy interesante Lutero muy apasionado muy antisenita pero bueno Martín Lutero llega a la parte de la reforma más o menos en 1517 él tenía dudas sobre cuatro libros preferidos como antilego antilegómena ¿no? que son los que ese mismo término al que usaba Eusebio de Cesárea pero él ponía en duda a Judas Santiago Hebreos y Apocalipsis y aunque los colocó en una posición secundaria en relación con el resto no los excluyó él propuso eliminarlos del canon del consenso eco del consenso de varios católicos ¿no? como el cardenal Cayetano y nuevamente de Erasmo de Rotterdam y en parte porque se percibía que iban en contra de ciertas doctrinas protestantes como la sola gracia la sola fide pero como no fue generalmente aceptado entre sus seguidores pues no lo he escrito ¿no? sin embargo estos libros están ordenados al final en la Biblia de Lutero en la lengua alemana hasta el día de hoy entonces a partir de entonces algunas Biblias luteranas al punto de describirlos como apócrifos o simplemente removerlos ¿no? Lutero también lo que hizo él removió los deuterocanónicos del Antiguo Testamento es su traducción de la Biblia colocándolos como apócrifos que son libros que no se consideran iguales a las Sagradas Escrituras pero útiles y buenos para leer y Lutero también tuvo problemas por ejemplo con el libro de Esther en el Antiguo Testamento al igual que los rabinos en varias ocasiones para escribir sobre esto aplicó pruebas a Instacristo ¿sí? ya que cuenta la historia de la supervivencia de las personas de quienes de quienes Cristo vino ¿no? entonces esto es lo interesante lo que Lutero hace sobre todo al canon ¿no? que de ahí pues básicamente lo que nosotros tenemos se puede decir que es la la Biblia que tenemos estas Biblias y los libros de utero canónicos del Antiguo Testamento y nosotros seguimos teniendo las otras escritas bueno esto llega obviamente el Concilio de Trento es el concilio en respuesta a la la reforma ¿no? que se leía con ese asunto de la contrarreforma y este fue en el 8 de abril de 1946 se aprobó en inmediatamente el canon actual bíblico católico romano ¿no? que reafirma frente a la posición de Lutero los de utero canónicos como como regla de la fe y la decisión fue confirmada con por un anatema por votación 24 a favor 15 en contra y 16 abstenciones y se dice que es la misma lista que se produjo en el concilio de Florencia ¿no? que fue el que vimos que en los concilios de Cártago de San Agustín y que probablemente en el concilio de Roma de Damaso en el 382 debido a su colocación ¿no? la lista no se no se consideraba vinculante para la iglesia católica y a la luz de las demandas frente a Lutero la iglesia católica examina nuevamente la cuestión del canon en el concilio de Trento y reafirmó el canon bueno eso dicen de los concilios anteriores añadiendo el anatema contra los intentos de cambiar el contenido del canon entonces vemos que hasta esta fecha a pesar de que había habido otros concilios y había habido otros escritos entonces no había algo oficial o algo que dijéramos condenar a aquel que quitara o intentos de cambiar este canon hasta este concilio de Trento que lo hace de forma universal ¿no? después tenemos aquí esto nada más como hay dato curioso para las iglesias ortodoxas o los griegos ortodoxos porque es diferente y también los egipcios los coptos tienen otro canon muchos incluyen si no me equivoco hay el libro de Enoch entonces este mundo es muy largo no iba a alcanzar pero aquí les metí este como dato curioso ¿no? este fue el síndrome de Jerusalén de 1772 decretó el canon ortodoxo griego que es similar al decidido por el concilio de Trento pero ellos llamaron escritura sagrada a todos aquellos libros que Cirilo recopiló en el sínodo de la odisea que ya vimos y enumeró añadiendo a la escritura aquellos que él tontamente e ignorante o más bien maliciosamente llamó apócrifos específicamente la lista de los libros de utero canólicos eso dicen ellos ¿no? entonces el canon católico por ejemplo incluye los libros autorcanónicos que son parte del antiguo testamento los libros de Santo Bid Cudid Primera Segunda Maccabeos Sabidurías el Sirácida o Eclesiástico Baruch la carta de Jeremías las secciones tradicionales de Esther y el libro de Daniel y Daniel entonces y el canon católico como ya dije con el concilio de Trento y el canon ortodoxo lo que tiene además de los libros autorcanónicos presentes en el antiguo testamento el canon ortodoxo griego de otros textos conocidos como Anis Nos Comena ¿no? agregado aquí ¿cuáles son estos libros? Primera de Esdras Tercera de Maccabeos el Salmo 151 la oración de Manasés Tercera de Esdras e incluso algunas iglesias ortodoxas también incluyen la Cuarta de Maccabeos y aunque estos libros son considerados canónicos en la tradición ortodoxa su uso y autoridad pueden variar no todos se consideran igualmente autoritarios para establecer doctrinas pero sí son utilizados para los instrumentos de la liturgia entonces en el Nuevo Testamento hay que no hay variación son los mismos de los libros tanto para católicos como ortodoxos y no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí si no le pasamos el tiempo a Juan para ya ir concluyendo con esto ya no está Juan se nos cayó Juan y sí a ver déjame un segundo mientras si tienen preguntas pueden ir preguntando ¿alguien alguna pregunta? ¿no? bueno se cayó la red había lluvia por donde estaba entonces lo que vamos a hacer de esta diapositiva ya que la podemos mover a la otra clase de todas formas ya son las dos horas pero básicamente lo que vamos a hablar es de la versión de José Smith que ya lo hemos tocado en las otras clases ver ciertas propuestas de como ciertos autores como Thomas Wiley creo es él escribió no sé si se vea esta biblia una traducción para los antes de los últimos días él propone que se usó que José Smith probablemente usó el comentario de Adam Clark para la traducción inspirada de lo que tenemos actualmente hay otra postura y de eso he ido a hablar pero bueno se le cayó en la red vamos a dejarlo para la próxima clase no sé si alguien tenga alguna pregunta sino eso era todo lo que tenía preparado y la formación del canon de las escrituras alguien que quiera mencionar algo preguntar algo no hay de qué Sergio vale este bueno no Fabián Andrés Yanira Yanira bueno nos vemos si todo está bien nos vemos la próxima clase y vamos a hablar sobre la apocalíptica cristiana no sobre las fuentes de la apocalíptica juanina el entorno histórico de los diversos textos el papel un texto para el final de los tiempos elementos la apocalíptica hebrea elementos de cum ram en el apocalipsis de juan elementos gregorianos el apocalipsis de juan y muchas cosas entonces bueno eso lo veremos mañana junto con la traducción de José Smith de la biblia vale algo que recomiendan ver para la siguiente clase esa le toca a Juan entonces no tengo yo bien el material lo que yo les puedo pasar aquí por el chat y me puedo esperar un momento para que estén de todas formas les vamos a pasar todo esto pero por si quieren descargar si quieren hablar un poco sobre la parte de para lo de la traducción de José Smith lo voy a mandar por aquí no sé cómo yo de popular un un ya el administrador de su cuenta retengida transferencia de pero como que el administrador de mi cuenta yo soy el administrador de mi cuenta creo que no me deja pero le le puedo pasar el material ahí por este telegram y para que lo puedan ir leyendo vale no voy a grabar pues terminamos la grabación